En el marco del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, en coordinación con Fundación Nicuatole, Efecto Mariposa, Concausa y el Staff de los Sueños, realizaron este 16 y 17 de febrero la carrera atlética 24 horas por el cáncer infantil, en la pista del Polideportivo Venustiano Carranza. El evento que tuvo como objetivo beneficiar a pequeñas y pequeños guerreros que luchan valientemente contra el cáncer, inició a las 7 horas con el banderazo de salida realizado por Arturo de Jesús Chávez, director de Indeporte. Al respecto, Guillermo Miguel Mateo Zárate, tigre tigrillo, quien años atrás representó a Oaxaca en el Maratón Internacional de la Ciudad de México, destacó la importancia de este tipo de carreras con causa, ya que dijo, el cáncer infantil es una enfermedad muy difícil. También agradeció a sus patrocinadores. Me llamó la atención el que personas quieran recaudar fondos para la causa del cáncer infantil, entonces me di a la tarea de enfocarme a registrarme y hacer todos los preparativos para poder cumplir las 24 horas. Busqué un patrocinador para que solventara las 24 horas. En este caso fue Hotel Inde Huatulco del propietario, el ingeniero Jaime Zorrilla, quien aportó esa cantidad para de esa manera poder participar en este evento. Porque es una causa que vaya, pues si nos quebranta, luchar contra el cáncer infantil, usar los niños, pues me imagino ser una, es algo terrible. Entonces si algo se puede, se puede ayudar a esa causa, pues ahí estamos. Pues no puedes dejar el deporte, pero lo que yo puedo decir es que el deporte me ha dado mucho, me ha abierto puertas y principalmente la salud, ¿verdad? Yo tengo 57 años y estoy muy agradecido porque me siento pleno, me siento vigoroso, lleno de salud. Las horas transcurrían y algunos de los participantes se retiraban de la pista. Otros más, como Tigre y Tigrillo, solo realizaban paradas de escasos minutos para hidratarse y continuar con el ímpetu de correr en beneficio de las y los pequeños. Pues como ve, ahorita es la hora del mero sol, entonces está fuerte la temperatura. Sin embargo, la voluntad de querer terminar esto y de motivar a la gente por esa causa del apoyo al hospital de cáncer infantil, pero yo creo que la base que he tenido ha sido muy sólida como para enfrentar este reto. Por lo tanto, bueno, pues estamos de la manera más tenaz, más eficaz, dando lo mejor de, en este caso, pues de mí y mis compañeros que están aquí, igual están dando lo mejor. Guillermo Mateo mantuvo el ánimo en toda la jornada. Mencionó que la perseverancia es uno de los aspectos que lo mantienen firme al momento de competir en una carrera atlética. Pese al calor de la tarde y el frío de la noche, las y los competidores tenían la meta bien fija, unir fuerzas a favor de las y los niños que enfrentan valientemente esta enfermedad. Los que estamos tratando de correr 24 horas, pues realmente sí es una competencia porque nos damos cuenta del tronadero de corredores que intentan correr esta distancia. Entonces me doy cuenta de que realmente sí es una competencia. En lo personal me siento bien, me he agradecido con el evento porque es la oportunidad también de hacer ese tipo de distancias. Entonces por ese lado, pues muy contento con los organizadores. El apoyo a los presentes no se hizo esperar. Entre vivas y si se puede, el Polideportivo se volvió un solo latido. Un paso tan firme como el que día con día muestran las y los pequeñines con cáncer. Así, cada paso dado durante la carrera se tradujo en esperanza y calidad de vida para aquellos que más lo necesitan. Cabe detallar que de los más de 300 participantes, los corredores que lograron cumplir la meta de 24 horas fueron Guillermo Mateo, Tigre Tigrillo, Alejandra Navarro, Luis Elorza, Octavio Robles, Rafael Fierro y Félix Fernández. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.